De forma general, nada más que en estos días se están importando cerca de 55 mil toneladas de maíz. Están entrando al país. Eso es un poco preocupante desde la perspectiva de que, digamos, Ecuador estaba sosteniéndose con el maíz que se produce. Y aquí tenía algunos datos que le quería compartir a la ciudadanía. La provincia de Loja abarca o cubre más o menos el 4 o 5% de la producción de maíz en todo el país. Tenemos algunos cantones que se dedican a la producción de maíz, principalmente Pindal, principalmente Celica. También se produce algo en Alamor, también se produce en Macará. Saraguro. También se produce en Saraguro. Hay una persona de repente, su ERE, buenos días, la escuchamos, adelante. Sí, doctor, buenos días. Disculpe que no estoy en el tema. Sí, pero no le estamos escuchando bien, está un poco baja su señal. Sí, disculpe que no sea el tema, pero quería hacer una denuncia. ¿Puede esperar, por favor? Si no es urgente, pues le hacemos luego. Si no, dígalo, pero así rapidísimo. Ya, lo digo rapidito. Es sobre un agente de tránsito que el día sábado a las 11 de la noche. No quería multarme, me tuvo media hora esperando que me va a hacer el cargo para arreglar lo que él quería dinero. Yo le decía que me multa y no quería dinero. Pero, si tengo más información, no se lee bonito el nombre, pero es el código. Bueno, pero si lo lleva a la dependencia de seguridad, ahí lo van a encontrar, le van a ayudar. Haga eso, haga eso primero. Lleve ahí y diga quién es este agente. Y formalice la denuncia. Créame que le va a hacer bien a usted y a la ciudadanía. Háganle, cuénteles. Y luego nos cuenta a nosotros también cómo avanzó el proceso. Esa es la única manera de frenar la cortela. Es asumiendo nosotros la responsabilidad de denunciarlos formalmente. Ya, si eso tengo voy a hacer, no quería que la ciudadanía sepa que el agente es el 108. El nombre no se ve bonito. Ya, 108. Le quería que me haga la citación y no quería. Le quería que yo le dé dinero. Pero sí, o sea, yo le dije, denme la citación y no vamos a arreglar nada aquí. Ya. Listo, compañero. Listo, está bien. Me parece bien su actitud. Perdone usted, doctor, la interrupción. Sí, terrible la situación. En alguna ocasión, mientras el caballero hablaba, yo te he recordado que en alguna ocasión me pasó a mí también algo parecido. Yo subía por la avenida universitaria y viro hacia la derecha, hacia la izquierda en la calle 10 de agosto. Y luego bajo, en U. Y no había percatado del letrero que pusieron, pues, ¿no? Y la multa era bastante. Sí. Y me detiene. Y yo no sabía qué hice cuando me hice ahí está la señal. La habían puesto recién, en realidad. Yo entendí que el hombre que estaba ahí estaba pescando. Le digo, oiga, le pido mil disculpas. La verdad no lo vi. Pero se paró justo ahí. Claro, claro. La semana pasada hice lo mismo. Cuando venían pararse para advertir. Y me dice, sí, esta multa cuesta 108 dólares, algo así. Y le digo, bueno, le digo, hágame la citación. Sí, sí, un momento. Ya me traen el libretín. Y esta multa cuesta 108 dólares. Y me lo repití unas ocho, diez veces. Claro, claro. Al final le digo, mire, oiga, señor, tengo que irme. Hágame la citación. Exacto. Y me dice, por esta razón, por esta ocasión le vamos a disculpar. Así que vaya nomás. Claro, pero yo entendí que la intención era otra. Esas cosas a veces pasan. En pandemia me quiso hacer uno de esos. Y me terminó multando, exactamente. No, no, no leí. Uno de apellido González. No lo olvido. Lo tengo el nombre, tengo todo, sé todo. Y no lo voy a olvidar. Y delante de su compañera mujer. Estaban las dos. Y qué furiosos. Para más de agarrar y multar. Nada más. Pero hacen problemas. Ya está ahí uno. Ya, pues, hermano, entonces, búlta. No, no, no. Hacen un relajo más y se dan las vueltas. Hasta que uno les diga, aquí tienes, hermano, veinte dólares. La palabra mágica. Claro, la palabra mágica. Bueno. Hay que cambiar eso, doctor. Hay que cambiar eso. Tiene que cambiar eso. Que podría hacerse cultura. Eso no se puede permitir porque, primero, la ley y el reglamento tienen que cumplirse. Y, segundo, la ciudadanía tiene que ir ganando cultura de circulación, de tránsito, de tráfico. Y eso no se hace con corruptelas. Hay que avanzar. Claro, pero mire usted eso, como usted dice la palabra mágica también, cultura. Se supone que hay un jefe que si pusieron recién una señalética ahí, deben enviar todos los días a ese lugar, a ese destino, pero para que advierta, pero para que ayude. Para que ayude y le diga a la gente, miren, señores, aquí hemos puesto, tendrá cuidado, por favor. Eso se hace en cualquier ciudad del mundo, creo. No, aquí le dice, recién pusieron una señalética ahí. Estaba parado casi escondido. Claro, andate y traes, pero vas a pescar, pero a río revuelto ahí. Y el hecho de que no tenga el libretín a mano o que no quiere emitir la multa de manera inmediata es una señal de que algo anda mal ahí. No, no, son contumaces ya, ya mejor no, no, para que, pero mientras haya gente como el ciudadano, usted y yo, que no importa que nos multen, pues vamos a corregir esto, vamos a corregir. Hay que avanzar, doctor. Siguiendo con los datos, así solamente eran unos pocos datos. ¿Cuántas toneladas, repita, cuántas toneladas vienen? 55.000 más o menos, sí, 55.000 y aparte. ¿Puede decirle al común de los votables cuánto implica eso en quintales de maíz de nosotros? Bueno, cada tonelada tiene 2.000 kilos, perdón, 1.000 kilos, y esos son más o menos como 2.000 libras, y si cada quintal tiene 100, entonces son 20 quintales. 20 quintales, así lo conocemos a nosotros, a pesar que creo que parece que es un poquito más, ¿no? Pero bueno, pero bueno, hablemos de 20 quintales, es una cantidad enorme, ¿no? ¿Y ese maíz para dónde va? Bueno, una parte está yendo a Pronaca, doctor, y entiendo que el resto se venderá por ahí. Ahí hay una preocupación, mire, por un lado en este momento los costos de los insumos han subido, y eso encarece la producción, y obviamente si traemos maíz subsidiado desde los Estados Unidos o desde algún país que tenga un costo. ¿Subsidiado por ellos? Claro, claro. Subsidiado por el sistema de agricultura norteamericano. Cada agricultor normalmente recibe una cantidad al año, dependiendo de las hectáreas que cosecha, etc. Pero yo estaba hablando de la preocupación nuestra como provincia, mire, cada año nosotros vamos sembrando menos hectáreas. En el 2016 sembramos 30 mil en Loja, la provincia de Loja, en total, sumando todos los cantones. En el 2017, 40 mil. Digamos que subimos y estuvo bastante bien. En el 2018, 42, en el 2019, 27, en el 2020, 21 mil hectáreas. Esto podría decirse que fue por pandemia, sin embargo en el año 2021 también se ha reducido debido al incremento ya de los costos de los insumos. Yo en algún momento comentaba que, por ejemplo, el glifosato ha pasado la caneca de 40 a 45 dólares a valer 140. Eso es increíblemente alto el incremento, casi se ha triplicado. El precio de la uria, que en algún momento estuvo en 10 dólares, luego pasó a 18, ahora está alrededor de los 50 dólares. Y claro, la economía del agricultor de la provincia. Bueno, pero eso se justifica. Digamos que no tanto, doctor, porque me pueden decir que en este momento, por el tema de la guerra y hay muchos fertilizantes. Antes fue la pandemia. Sí, pero lo importante, yo entiendo que puede haber una subida, pero es importante también que se haga visible una política pública. ¿Cómo podría ser? Habría que buscar distintas maneras, pero una cosa que sí es notoria, doctor, es de que no ha habido una política pública que se aplique. Y aquí es grave, ¿sabe por qué? Porque aparte del tema del maíz, que podría ser un producto estrella de la provincia de Loja, nosotros tenemos en toda la provincia agricultura de subsistencia. Eso significa que nuestra gente casi vive de lo que puede sembrar. Y si le estamos quitando, no le estamos quitando. Si es que los precios suben, significa que sus posibilidades de conseguir el alimento cada día disminuyen. Y eso es, en realidad, eso es muy, muy, muy grave. Entonces viene el maíz, viene, viene. Claro, se necesita política pública. Pero para paliar en algo. Perdone. Para paliar, digo. Claro, se requiere de política pública que de alguna manera disminuya el impacto. Entendemos que la situación es muy grave en este momento con el tema de los insumos. Por eso es que ha subido los huevos. Que vienen de Rusia, por ejemplo. Es verdad. Hay cosas que no se pueden controlar, pero sí se pueden, digamos que, amainar un poco en cuanto al impacto que pueda llegar a sentir el agricultor. Y también lo que se pueda llegar a sentir como consumidor final. Fíjese usted que la leche la última semana subió ya de manera oficial y eso sí es grave. Mucha gente no lo entiende, pero quizá porque su realidad es distinta. Pero hay que recordarle a nuestros amigos y amigas que nos escuchan que en Ecuador hay 7 millones de personas pobres que tienen, que están por debajo del nivel de pobreza. Eso significa que si, por ejemplo, desayunan, ya no se pueden ir en bus. O si se van en bus al trabajo, ya no comen. Sí, sí. Entonces, un pequeño incremento los quiebra, porque ese incremento de los alimentos por día se multiplica por 30. Sí, sí, es devastador. Los huevos se han subido. Bueno, hasta ahí el tema del maíz, doctor. Del maíz, ya. Y ahora sí sería conveniente pasar al tema netamente político, que es lo que nos apasiona muchas veces. ¿Qué le preocupa a usted? Bueno, doctor, la realidad del país, que no terminamos de despegar, que mientras la inestabilidad política crece, también crece en los temas de pobreza, crece en los temas de delincuencia. Hace un rato, en la previa estábamos conversando aquí, que ha habido un sicariato ya acá en la provincia de Loja. Son cosas que en realidad nos preocupan como ciudadanos. Y aquí sí necesitamos ver política pública de verdad, que demuestre que el gobierno está haciendo los deberes y que permita en el mediano plazo, ni siquiera en el mediano, en el corto plazo, reducir esos problemas. Lamentablemente eso no se ve, doctor. No se ve, se ha insistido, pero entendemos que... Bueno, algo se ha hecho, y también no todo es crítica. Se creó ya, o se dividió el ministerio, ahora hay dos, y acuerda usted que antes había dos ministerios, uno encargado de los temas de política y otro encargado de los temas de seguridad. O sea, se volvió al pasado, nada más. Sí, digamos que se especializan en algo. Ahora hay que mirar un poquito los resultados. Primero sería bueno conocer los planes que tienen, pero en todo caso, y es un avance, esperemos que en los meses que vienen podamos tener alguna mejora, porque este problema de la inseguridad nos está afectando a todos, genera temores, genera incertidumbres, e incluso está afectando temas de otros sectores de la economía, como por ejemplo el turismo. Hace dos semanas ya, el consulado de los Estados Unidos sacó un comunicado en el que recomendaba no ir a ciertos lugares debido a la peligrosidad. Y claro, en el fondo tendrán razón en sacar ese comunicado protegiendo a sus ciudadanos norteamericanos que vienen, pero por otro lado nosotros tenemos que... La economía se ve contraída en esos sectores, porque con menos turistas hay menos ingresos, menos circulante, y tenemos un problema. Claro, creo que está determinado que este turismo criollo es un turismo extraordinariamente exitoso, o sea, el turismo doméstico. Vean nomás ayer lo que comenzamos con usted, que si usted no fuera un buen chef, se quedaban sin comer en la casa, porque los restaurantes están a reventar, pero a reventar. Entonces, qué manera de moverse la plata en los lugares donde se dinamiza la economía, como restaurantes, hoteles seguramente, transporte, gente que va y viene, es importantísimo eso. Eso es muy lindo. Vente, los gringos también llegan y no los vemos mucho, pero el nuestro es divino, es precioso, porque se consume incluso lo que es nuestro. Sí, bueno, en realidad, doctor, nosotros como provincia le hemos apuntado al turismo desde hace más o menos 30 años. ¿Están dando resultados o no? Digamos que sí y no, sí desde la perspectiva de que hemos logrado captar turismo local, turismo nacional, y eso viene y de alguna manera dinamiza la economía. Pero, si nosotros queremos generar un verdadero proceso de desarrollo, necesitamos captar turismo internacional. Yo quiero contarle alguna experiencia. Mire, por ejemplo, hay vuelos directos desde Montreal hasta La Habana, o incluso vuelos directos desde Montreal o desde Toronto hasta Varadero, en Cuba. ¿Por qué? Porque... Toda la vida ha sido así. Claro. Toda la vida fue así. Y ese turismo internacional que va, tiene capacidad adquisitiva y va específicamente... Pero, verá, le voy a... A temas turísticos. Pero ahí me topó un tema bien... Delicado. Sí, es que yo tengo media o poca autoridad, yo estuve ahí. Y veía cómo se embarcaban los alemanes y los italianos. Veía estos cruceros que llegan con... Llegan, tienen estos propios teatros en la... Y todo es... Son de ellos. Y traen su propia comida. Es que además en Cuba no tienen nada que comprar. Solo pagan por derechos de estar en las... En las... No tienen nada. ¿Dónde van a comprar un helado? Si no hay... En Cuba no hay nada. Entonces, traen ellos todo y se sirven todo. Otra cosa es el turismo. O sea, ¿cuál es el turismo? Que es extraordinariamente... Es otro nivel. Es el de Galápagos. Es si llegan con las manos vacías. Al contrario, ahí no habla de peso. Porque... Y también estuve en Galápagos. Y ha visto desembarcar a turistas de cruceros. Esos hoteles nuestros, esos sí reavientan de turistas. Y con todo nuestro. Con todo nuestro. Porque van los barcos desde Guayaquil. Llevando todo. Ahí sí se vende todo. Pero en Cuba no tienen nada. Ahí yo... Yo sé que llega mucho turista. Pero mucho turista en Cuba. En Varaderos. Exactamente donde yo también estuve. Pero no es... No es lo mismo, ¿no? O sea... O sea, como que no sirve un poco de ejemplo. Como que... El pobre cubano ni siquiera los ve. No los ha visto. No los sirve. No los atiende. Ellos traen todo. Ellos traen todo. Es un fenómeno. Bueno, allá es un modus operandi del turismo. Que no... Solo pasan en la playa los ingenieros agrónomos bajando una pipa. Les bajan una pipa a los turistas. Por ahí sirviéndoles trago por la playa. Nada más. Pero bueno, eso de todas maneras, el turismo, sea donde sea, es un tema extraordinariamente bonito. Ahora aquí en Loja, ¿cómo se puede hacer turismo con las calles destruidas, sin agua, en los barrios? Eso sí es un tema que debería preocuparle. Es decir, debe ser un tema preocupante para usted. Bueno, doctor, en realidad yo me refería al hecho de que si queremos en realidad basar un proceso de desarrollo en el turismo, necesitamos captar turismo que venga a gastar. Turismo de fuera. Y en el caso de Loja, tenemos, en la provincia en general, tenemos atractivos súper interesantes, pero que todavía no están estructurados y hacen falta algunas obras mayores. Entonces ese sería un proyecto de largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo yo creo que podemos potenciar todavía el tema del turismo local. Y le comento algo, por ejemplo, se pueden enlazar distintas cosas. Y un ejemplo sería trabajar en la ruta del café. La ruta del café. Claro. Se oye bonito, además. Primero se escucha bonito. Segundo, sabe bonito porque cuando uno se toma una taza de café en Olmedo, en Quilanga, en cualquiera de los lugares en donde nosotros tenemos variedad de café de la mejor del mundo. La ruta que comienza aquí en el chuchito es que ha hecho el ingeniero Bailón. Desde ahí comienza la ruta. Desde ahí parte todo el mundo ya. Por ejemplo, yo pienso que todavía trabajar en ese tema del turismo nacional es una buena alternativa que nos permitiría dinamizar la economía en el mediano plazo. Loja somos una potencia en todo, ¿no? Yo creo que es como una especie de diamante en bruto que yo quiero contarle algo y espero no generar susceptibilidades, pero quiero comentarle un par de cosas. Mire, el gobierno provincial tiene a cargo las competencias de productividad, ¿no es cierto? Entonces, se supone que tienen que encargarse de todo lo que es producción, estimular industrias, apuntar o encaminar la provincia hacia el futuro en el tema productivo. Sin embargo, ahí hay visiones un poco extrañas. Mire, hace algunos meses el prefecto hizo una… Yo asistí a una presentación de cómo había gastado los recursos en los dos periodos en los que ha sido prefecto. Una especie de rendición de cuentas. Más o menos, sí. Lo hizo por el aniversario de Loja Federal en la última ocasión. Yo estuve ahí, en el Teatro Benjamín Carrión. Y claro, no recuerdo muy bien las cifras, pero si hablamos en porcentajes, era más o menos un 99% que se había invertido en vías. ¿99%? 99.5% yo diría. Tengo por aquí, tomé fotos. No, pero ya, ya, no queda nada ahí. Y unos 3.5% en alguna granja por cine, en alguna cosa así. Y algo más en un tema de semillas y ese tipo de cosas para el agro. Y claro, yo no digo que esté malo construir vías, doctor, pero esas proporciones sí me muestran… Esas desproporciones, Basti. Claro, estoy hablando yo de proporciones. Claro, pero yo le digo que es una desproporción. Claro, es una desproporción porque, o sea, la productividad no solo pasa por vías. Esa es otra cosa. Es una locura. Significa que tendremos que esperar 40 años a que la provincia tenga todas las vías para poder impulsar alguna industria, algún sector. Sí, hay pueblos que no producen nada y tienen una buena vía asfaltada. Doctor, entonces, claro, eso nos muestra un poco las visiones y esas visiones son las que han dominado la provincia en los últimos 40 años, lamentablemente. Usted hablaba… ¿Usted cree que es un error eso? Por supuesto que sí, doctor. Yo no digo que esté mal construir vías, pero sí tenemos que equilibrar un poquito el gasto, pues, por alguna extraña razón. ¿Por qué cree usted que se ha hecho entonces tanta vía y no producción, o sea, el fomento a la producción, al riego? Mire, por ejemplo, para el tema café, en la provincia deberíamos tener un laboratorio, en alguno de los cantones, en donde estemos experimentando cuál es el tiempo de fermento, dependiendo de la altitud del… No, pero bueno, eso lo pueden tener los mismos… Es que ese es el problema, doctor. Lo están haciendo ellos por su cuenta, cada uno. Y ahí desperdiciamos recursos, desperdiciamos tiempo, cuando ya deberíamos tener esos ensayos listos, ya con mucha experiencia, con muchas pruebas, y los agricultores simplemente ven qué tipo de café, de cuántos puntos quieren y aplican el procedimiento. Bueno, pero hay otro problema también, el tema de la comercialización, porque hay gente que se está quejando, es que yo no sé dónde vender mi café y producirlo es difícil, comercializarlo mucho más difícil. Doctor, en realidad creo que se puede hacer mucho por la provincia en ese sentido. Lamentablemente yo decía esas visiones. Mire, esas visiones son las que nos tienen así. Sí. Usted hablaba hace un poquito del agua potable. Terrible, mire. Yo recuerdo el plan maestro de agua potable, que por una decisión netamente política, cambió el curso del trazado de la tubería. Usted recordará. Así fue. Eso constituyó un verdadero desastre para el futuro del proyecto. Por un lado, pero por otro lado, la siguiente administración, en lugar de intentar corregir o dar mantenimiento, por lo menos a aquello, dejó que se destruya. Bueno, no, sí, sí le daban un poco de mantenimiento. Doctor, yo por ejemplo, conozco un poquito. El ingeniero Bayron hablaba que se había gastado ya como dos millones de dólares solo en resolver problemas y problemas que se presentaban uno tras otro. Hay dos millones de dólares a lo largo de varios años. Ahí, doctor, en realidad hay dos posibles soluciones. La una, un mantenimiento preventivo de los puntos críticos del trazado de la tubería. Otra, ir con otros proyectos que significará tantos millones y deuda para la ciudad. Por otro lado, Loja ya no tiene capacidad de endeudamiento. Ese es el problema. Está entre los tres cantones que no se pueden endeudar. Paltas, Macará y Loja. Y tenemos, doctor, una planta de trabajadores excesivamente elevada que difícilmente deja. Somos un elefante prácticamente como administración pública. O un elefanciaco. Buenos días, 725-400. Le escuchamos. Adelante. Buenos días, qué curioso en el análisis. Loja no necesita mucho. Ya tenemos extraordinarios laboratorios de politiqueros. Entonces ya, ya, ya está terminando el tema. Ya, ya. No le creemos más. Eso es todo. Gracias. Hay vuelta. Dice que tenemos un buen laboratorio de politiqueros, dice. Sí, bueno. Sí, sí. Posiblemente ha habido también, ¿no? Sí, sí. Ha habido. Sí, doctor. El tema está en que siempre tenemos que intentar aportar. Mire, ante esa situación yo creo que Loja tiene posibilidades, tiene potencial. Y alguna vez habíamos hablado aquí de las posibilidades que tiene Loja. Y básicamente son industrias de avanzada que nos posicionarían primero como polo de desarrollo en el país y probablemente en América Latina. Hay industrias de avanzada. Claro, claro que sí, doctor. Yo le había, mire, este, la semana, hace dos semanas yo estuve reunido con unos jóvenes aquí en una cafetería en la 10 de agosto tomando un café con cuatro jóvenes de informática. Tres de los cuatro que estaban ahí venden servicios tecnológicos fuera del país. Sí, sí, eso es una potencia. Eso es verdad. Esa es una industria que podríamos explotar tranquilamente y ahora mismo tenemos más o menos 15 empresas que hacen aquello. En 10 años no serían 15, serían unas 200. Lo que pasa es que todavía no se le está entendiendo. No se ve eso. Nosotros estamos acostumbrados a ver el maíz, a ver las especias, a ver la, bueno, tantas cosas, la caña. Buenos días, 725, 400, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, Freddy. Yo quería hacer un comentario, Freddy, acerca de lo que dijo su invitado sobre que el maíz viene. Doctor Freddy, el maíz viene a Pronaca. Lo utilizan como materia prima. Quiere decir que si nosotros les vendemos el maíz de acá más cara, los productos que vende Pronaca, como son los alimentos para perro, van a subir a todos los consumidores locales. Hay que preguntarnos, Freddy, ¿por qué es producir caro en el Ecuador? Es por las políticas de ellos, de la revolución ciudadana que durante 14 años nos pusieron impuestos aquí y producir en Ecuador es sumamente más caro. Y ahora se asustan de que quiere que le compremos nosotros toda la producción nacional a precios exorbitantes. Hay que recordar que los vehículos, por ejemplo, en Perú y en Colombia cuestan la tercera parte de lo que cuestan en Ecuador para producir. Y así mismo es por las políticas proteccionistas que pusieron ellos. El señor dice que le afecta al pobre que suba centavos la leche, pero no dice nada de los pobres que existen en Ecuador, que tienen que comprar productos mucho, mucho más caros que comparados con los que Ecuador, con Colombia y Perú. Y es por las políticas que ellos pusieron, políticas proteccionistas de solo poner impuestos para que todos se gasten en burócratas y en Estado. Él dice también que la industria, la industria, o sea, ¿cómo puede una persona que no tiene una industria, que no conoce el negocio, que puede decir que las industrias, cómo pueden funcionar, fomentar industrias? Dice el señor que el maíz puede ser el productor estrella. Nunca ha sembrado maíz, no sabe nada de maíz y dice que lo puede hacer como producto estrella. ¿Por qué la frontera de Loja cada vez está sembrando menos? Es porque los jóvenes ven en la oportunidad del contrabando, ganarse unos dólares, y ya no ven que sembrar maíz ya no les produce. ¿Por qué? Porque producir en Ecuador es muy caro. Ahora, ¿qué es lo que quieren ellos? Seguir poniendo impuestos y que llenemos de militares las fronteras para pagarles sueldos, para evitar que vengan productos más baratos a los consumidores nacionales. Entonces, yo no sé cómo podríamos seguir así. Durante estos 14 años se ha venido fomentando la pobreza con estas políticas de proteccionismo y ellos quieren seguirlas aumentando. Entonces, lo que yo veo es que debemos de otra alternativa como libre comercio que ha hecho que países como China, que en los años 70 eran países pero pobres, 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 han logrado salir adelante en lo económico con el libre comercio. Freddy, ese es un comentario que quería hacerle. Está bien, amigo. Doctor, por favor. Sí, bueno, en realidad ha dicho el caballero muchas cosas. Yo creo que la única en la que tiene razón es de que en Loja cada vez sembramos menos hectáreas. Sí, en realidad hay menos hectáreas y eso obedece a distintas razones. Un comentario adicional que yo creo que de alguna manera sintetizaría todas las respuestas es que alrededor del año 2000 México firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Solo un segundo. Este par de llamadas y no más. Buenos días. Buenos días, la persona que está en la línea. A ver, vamos a la otra línea. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor Craig. Sí, lo escuchamos. Bueno, soy el licenciado Carrión. Quiero hacer un comentario sobre todo de la industria tecnológica. Pues yo lo hablo con experiencia propia. Tengo un hijo que va 10 años trabajando en la industria tecnológica en la ciudad de Quito. Dice, papi, a mí no me estoy buscando ningún trabajo dentro de la administración pública porque afuera abunda trabajo. Pero dice a veces los amigos de él, compañeros de él, dice, ¿por qué no me ibas a, dicen esa palabra, engancharme en tu empresa? Claro, yo no tengo ningún problema, dice. Pero la primera entrevista es en inglés. Pues si no saben inglés, pues no, la empresa alemana, francesa, italiana, chilena, argentina, no los contratan. Entonces, le decía a mi hijo, yo estoy listo para dar una explicación, una coherencia sobre esto. Es que sencillamente el único requisito del idioma ingreso, idioma universal, y aquellos que de aquí de Loja se fueron cuatro. Los cuatro están compañeros, ¿verdad? Igual los cuatro están muy bien, cada cual por su lado, y cada cual tiene su proyecto. Que constantemente, a ellos muchas veces les dicen, bueno, denos la facultad de recibir al inglés, a pronunciar al chino, pues sencillamente llegan a los negociaciones y eso se lo traduce. Muy bien. Entonces decía, papi, aquí está la industria, la tecnología es la que más hay en el exterior. Esa será la evolución del mañana. Así es, no está bien, amigo. Gracias a usted. Doctor, no más llamadas ahí. Sí, bueno, la idea sería desarrollar esa industria tecnológica no fuera de la ciudad, sino aquí. Generar desarrollo en la provincia de Loja, porque digamos que contamos con todos los elementos necesarios. Ya hay ejemplos, fíjese usted, hay una aplicación que utilizamos muchas veces para llamar a un taxi, que se llama Cataxi, que es una empresa de unos jóvenes muy brillantes de aquí de Loja, que no solo tienen esa, sino tienen muchos otros servicios informáticos que los venden fuera del país. Eso es posible, ya se ha hecho, Loja sabe ya cómo hacerlo, pero se requieren algunos estímulos que deberían estar a cargo, por ejemplo, del gobierno provincial, que es el que tiene las competencias de producción. Pero 14 años de retraso le fue diciendo también. Perdón, perdón, no es que no escucho bien. Que 14 años de retraso dice que también, dijo el otro ciudadano. Ah, sí, bueno, yo le había dicho una cosa, yo creo que había un comentario que sintetizaba todo lo que, todas las respuestas. Una de esas tiene que ver con que, por ejemplo, alrededor del 2000, México firmó un TLC con los Estados Unidos. Si eso funcionara, pues México ya sería desarrollado en este momento. Pero resulta que México tiene una pobreza mayor, incluso, bueno, era mayor a la nuestra, básicamente, doctor. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer es sí proteger nuestra industria, sí proteger a nuestra gente, porque ese es el camino, eso es lo que hicieron las grandes potencias para convertirse en lo que son hoy en día. Muy bien, doctor, yo al tiempo de agradecerle. Como ve, temas extraordinariamente apasionantes. No sé si quiere concluir en algo. Ya la próxima semana hablaremos un poco más de candidaturas o precandidaturas. Temas políticos. Sí, doctor, no, yo agradecerle a usted por el espacio, por la oportunidad de comentar estos temas. Mire, que más allá de estar de acuerdo o no con alguna persona que llame, generar este debate es bueno porque terminamos hablando de la provincia y de las posibles soluciones. Y a los caballeros que llamaron, pues, gracias por llamar, por participar del debate, porque debatir es el camino. Muchísimas gracias y muy buenos días. A usted, doctor, el doctor Juan Carlos Torres, el director provincial de Revolución Ciudadana, esta mañana, aquí en primer plano, que hemos conversado con él, decíamos, a través de Radio Bacana 100.5 FM, retransmitidos por Radio La Voz del Colambo 93.3. Vamos a la pausa y regresamos enseguida para hablar con los jefes policiales. De modo que ya volvemos. En Loja continúa el Centro Médico con el Sistema Integral de Salud más completo de la región. Loja Salud, con el respaldo de Aprofe, pioneros en planificación familiar, atención prenatal, ginecología, pediatría, medicina interna y otras especialidades. Contamos con equipos y tecnología de punta en ecografía 3D y 4D, laboratorio clínico y bacteriológico, colposcopía. Loja Salud, bienestar a tu alcance, con el respaldo de Aprofe. Loja Salud, con el respaldo de Aprofe, Quito 1662 y Avenida Universitaria, teléfono 257-3312. Todos tienen una forma diferente de ver la vida. Nuestra forma de verla es generando. En Eleganstro, no solo generamos energía en nuestras centrales y proyectos. De la mano contigo, comprometido siempre, generamos conciencia y conservación ambiental. Generamos...